Hola, muy buenas a todos, soy Raúl de Baja Samael y hoy os vengo a presentar el proyecto nuevo que os hablaba en vídeos anteriores en los que he estado trabajando y bueno, este proyecto no es mío solo, es con tres compañeros más, Luque del canal Luquesic, Alberto del canal de Albert Magic y Marco del canal de Marcas por aquí os saldrán los enlaces a sus canales, de todas formas, para que veáis mejor lo que digo, que es un proyecto de web foro en el que habrá muchas cositas, aunque acabamos de empezar pero bueno, para que lo veáis mejor, me callo, no me enrollo más y vamos a la pantalla bueno, pues aquí estamos con el proyecto nuevo que os comenté en vídeos anteriores, que es una web con un foro y bueno, aquí tenéis la dirección, rincondelmago.es y aquí tenéis el Twitter, Google, Facebook, las distintas redes sociales, para que os unáis aparte de las nuestras, están también las de la propia web y nada, aquí tenéis el botón de inicio, donde está Facebook y demás y aquí tenéis todos los perfiles, todos los que pertenecemos a esta web y el foro todos son iguales, vamos a ver uno, por ejemplo, aquí, si veis, en el mío, se despliega mi seudónimo aquí hay un perfil, mi perfil, una pequeña galería de imágenes y el canal de YouTube en todos, tienen más o menos lo mismo y al final, el foro os vais metiendo, por ejemplo, en perfil completo y os saldrá el perfil de cada uno con su canal, la forma de contactar, aquí a la derecha el enlace al foro directamente, aunque ahora lo veremos el menú principal, testimonios de algunas personas en fin vamos a ver, vamos a ver por ejemplo, en el de Albert en el de Albert Magic Alberto aquí tenéis una descripción información personal sobre él contacto, en fin las redes, esto ya lo vais viendo y el foro que posiblemente sea algo de lo que más se utilice lo que más utilicéis bueno, pues aquí hay un montón de cositas hay que registrarse, obviamente tener en cuenta que el el foro acaba de empezar la web foro, esto lo acabamos de de empezar y no está muy lleno está un poco un poco vacío pero bueno hay algunas cositas y se irán implementando según funcione si funciona bien habrá más cosas si funciona mal habrá menos en fin, yo creo que funcione quiero que funcione muy bien entonces, bueno vamos a ver aquí tenemos las normas hay que presentarse en fin hay que registrarse presentárselo de cosas habituales en todos los foros está la sección de noticias que también la tenéis desde aquí desde el menú de la web están las noticias la web para dispositivos móviles que ahora lo veremos aquí hay la sección de sugerencias y quejas para que digáis lo que os parece lo que añadiríais lo que quitaríais si alguien os hace la vida imposible en fin cualquier cosa la podéis poner aquí la sección de ayuda peticiones también podéis aquí pedir tenemos una sección que iremos agrandando que son promociones de canales fin magia de cerca de escenario hay un montón de cositas que ya podéis ir viendo y en fin nada el foro es cuestión de es como cualquier otro foro lo podéis ir ojeando y lo que os decía aquí en el mismo foro hay una sección que es web dispositivos que es para ver la web que la veréis así a través de los distintos dispositivos como un móvil una tablet en fin cualquier dispositivo que uséis pues posiblemente la podáis ver así para que saquéis vuestro icono y estar al loro de de todas las noticias y demás y no hay mucho más que decir este es el foro lo vais viendo lo vamos llenando entre todos la web con sus redes en fin es un proyecto para nosotros bastante que lo hemos empezado con bastante ilusión bastantes ganas y nada más os espero en el próximo vídeo en el foro en el canal ahora ya por todos los sitios ahora ya no hay excusas para comunicarse y enseñar y aprender compartir y de todo así que nada nos vemos en el siguiente bueno ya me tenéis aquí de nuevo que tal que os parece el nuevo proyecto yo creo que va a ser interesante además voy a poder abarcar tanto yo como mis compañeros un campo un poco más amplio de gente ya que el que realmente quiera aprender y el que realmente quiera saber a través de la web y del foro podrá hacerlo ya veremos cómo y de qué manera sin muy importante sin dejar la dinámica del canal sin cambiar o sea no me voy a poner a arreglar juegos como un loco en el canal será de una forma un poco más privada en fin ya veremos cómo todo esto se irá viendo sobre la marcha y bueno para iniciar este foro os he dejado en una de las secciones de los foros en concreto en pregunta y respuesta abajo en la descripción del vídeo os dejaré el enlace para que vayáis directos os he dejado una encuesta sobre qué libro queréis que haga las realizaciones de los juegos porque como sabéis en el proyecto que inicié del libro de cartones fundamental le dice entreganuto está llegando a su fin quedan muy pocos juegos ya para terminarlo y tenía intención de hacer uno el siguiente ya lo tenía pensado pero por diferentes fuentes me han llegado varias peticiones entonces os he dejado dos de ellas uno es el Mamma Mía de Aldo Colombini y otro una serie de libros que muchos conoceréis que son el Light, Extra Light y Super Light o algo así de Roberto Giovi entonces he dejado esos dos y también podéis comentarme y pedir lo que creáis que para empezar o un poco más avanzado no sé en fin ahí tenéis la encuesta lo que creéis pertinente me ponéis y el que gane pues haré las realizaciones de ese libro y creo que poco más y ir a la web y ir al foro echarle un vistazo a ver qué tal bueno los comentarios del vídeo y en el mismo foro ya podéis empezar a comentar decir pedir preguntar lo que sea así que nada más no me enrollo más no os molesto más y nos vemos en el siguiente chao chao chao